El territorio de tu amor En el silencio compartido que dice más que mil palabras Se gesta un beso que trasciende lo físico y se adentra En el territorio sagrado del corazón Una conexión que une dos almas en la canción Es el eco de una promesa en la oriza susurrada La calma que acompaña el vuelo de las aves al atardecer Cada roce es un beso nuevo en el poema del amor infinito Una danza cósmica que une el universo en su infinito No se cuentan besos contados sino en momentos Eternidades que se convierten en sentimientos Un pacto sellado en los confines del alma Donde el tiempo se detiene para florecer la calma Este beso es más que un gesto mundano Es un vínculo espiritual, un amor profundo Transforma cada respiración en un susurru Una melodía que le suena en el universo oscuro Entre la dureza de las rocas y la suavidad del viento Se gesta esta historia de besos que trasciende el aliento Recordatorio de que el amor verdadero no necesita palabras Sino silencios donde nuestras almas se abrazan En la maravilla de la unión celestial Donde el tiempo se detiene en el espacio y en el metal No es un beso esfímero ni superficial Sino el eco eterno de un amor que es esencial Así entre la dureza de las rocas y la suavidad del viento Se gesta esta historia de besos que trascienden el aliento Recordatorio de que el amor verdadero no necesita palabras Sino silencios donde nuestras almas se abrazan En la maravilla de la unión celestial Donde el tiempo se detiene en el espacio y en el metal No es un beso esfímero ni superficial Sino el eco eterno de un amor que es esencial Así entre la dureza de las rocas y la suavidad del viento Se gesta esta historia de besos que trascienden el aliento Es un recuerdo tuyo de que el amor verdadero no necesita palabras Sino silencios donde nuestras almas se abrazan Una danza cósmica que une el universo entero Sino silencios donde nuestras almas se abrazan Sino silencio donde nuestras almas se abrazan